Hola, hoy os tengo un nuevo juego, que se llama Soulcar, que es muy parecido al Rocket League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, que se vale! ¡Me han despedido el coche! ¡Suscríbete! 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 Esa tiene la portería libre para mí. No se mueva. Esa tiene la portería libre para mí. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! Pero creo que me han disparado, no entiendo No se vale, eh, que dispare ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en un 70 vídeo. ¡Adiós!